Bueno, hoy sí que me voy a aprender los possessive adjectives. Aquí voy. I car? She car? He car? Probémoslo con nosotros, nosotros. Entonces, nuestro carro, nuestro carro, nuestro carro. We car! Ok, ahora sí va bien, ahora sí va bien. We car! Hola a todos, la teacher Maribel aquí con ustedes, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hablar acerca de possessive adjectives. Así como lo vieron allá atrás, possessive adjectives al principio, como que nos causan un lío aquí en la cabeza. Vamos a aprenderlos de una manera muy, muy, muy fácil. Así que, empecemos. Let's get started. Bueno, lo primero que tenemos que decir acerca de los possessive adjectives es que son adjetivos. Ay, Maribel, por Dios, pues, adjectives, adjetivos. Y, por lo tanto, le dan una cualidad a los sustantivos. Por ejemplo, cuando yo digo mi casa, no es solamente la casa, una casa, sino que es mi casa. Ese mi le está dando una cualidad a esa casa. Es mi casa. Así que, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de Mario's family, la familia de Mario. Y la familia de Mario nos va a ayudar a entender un poquito más los possessive adjectives. Así que, hoy nos vamos a enfocar en su esposa, his wife, en sus hijos, his children, su hijo, his son, y su hija, his daughter. Entonces, vamos a leer una información acerca de la familia de Mario. Yo lo voy a hacer primero, ¿ok? Quiero que ustedes solamente me acompañen en la lectura mentalmente y traten de entender la mayor cantidad de oraciones y palabras. Así que, aquí vamos. Ahora, su esposa. Jennifer is Mario's wife. She is 32 years old. And she is a scientist teacher. Her favorite color is pink. And her favorite food is raw chicken. Her favorite sport is swimming. And her favorite swimmer is Michael Phelps. Selfs, Michael Selfs, Michael Phelps, Michael Phelps. Michael Phelps. Ese es un apellido muy difícil. Jennifer likes to water her plants too. Ok, ahora vamos a hablar acerca de Vincent, que es Mario and Jennifer's son, el hijo de Mario y Jennifer. Vincent is Mario and Jennifer's son. He is 10 years old. And he is a 6th grade student. His favorite color is green. And his favorite food is hamburger. His favorite sport is basketball. And his favorite basketball player is Michael Jordan. He likes to play with his scooter too. Muy bien, vamos súper bien. Ahora vamos a hablar acerca de Hannah, que es la hija de Mario y Jennifer. Jennifer and Mario's daughter. Hannah is Mario and Jennifer's daughter. She is 7 years old. And she is a 4th grade student. Her favorite color is purple. And her favorite food is pizza. Her favorite sport is artistic gymnastics. And her favorite move is a forward roll. She likes her new gymnastics equipment. Listo, la última parte. Bueno, ahora lo vamos a hacer nuevamente. Y para esta vez espero que ustedes, por favor, lean conmigo. Ok, 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 ok. Pero antes de seguir, por favor, suscríbanse al canal por aquí abajito. Suscríbanse para más videos como este. Aquí vamos. Mario's favorite soccer and his favorite soccer player is Lionel Messi. Mario likes to ride his motorcycle too. Jennifer is Mario's wife. She is 32 years old. And she is a scientist teacher. Her favorite color is pink. And her favorite food is Ross's chicken. Her favorite sport is swimming. And her favorite swimmer is Michael Phelps. Jennifer likes to water her plants too. Perfecto, muy bien, lo están haciendo muy bien. Felicitaciones. Aquí vamos. Vincent is Mario and Jennifer's son. He is 10 years old. And he is a 6th grade student. His favorite color is green. And his favorite food is hamburger. His favorite sport is basketball and his favorite basketball player is Michael Jordan. He likes to play with his scooter too. Hannah is Mario and Jennifer's daughter. She is 7 years old. And she is a 4th grade student. Her favorite color is purple. And her favorite food is pizza. Her favorite sport is artistic gymnastics. And her favorite move is a forward roll. She likes her new gymnastics equipment. They live in Bogotá. Their house is beautiful and big. Their neighborhood is nice and safe. Their favorite park is close to the house. Their favorite restaurant is close to the house too. Listo, ¿cómo les fue? Cuéntenme en los comentarios por aquí abajito, ¿cómo les fue? Cómo se sintieron, difícil, fácil, entendieron, cuéntenme. También un buen ejercicio es que ustedes escuchen, o sea, que ustedes coloquen el video y que escuchen la historia sin ver. Solamente que la escuchen para que ustedes practiquen el listening. Para que su listening también se vaya desarrollando. Así que ahora vamos a ver un poquito de gramática. Bueno, entonces por aquí vamos a construir una tablita en donde vamos a tener todos los pronouns. Vamos a tener el possessive adjective correspondiente y también vamos a tener un ejemplo para que ustedes también vayan ahí como asociando la cosa un poco más. Un avión. Un avión. Con químicos. Entonces, aquí vamos. Ojalá algún día en un restaurante de pizza me patrocinara y pudiera tener pizza de peperoni todos los días en mi casa. Continuemos. Ok, cuéntenme los comentarios aquí abajito. Quiero que me toteguen esos comentarios. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Listo? Your favorite food. Para que yo se las pueda enviar a su casa. I'm just kidding. That's not true. Solamente me gustaría leer sus comentarios mucho, por favor. Me pueden escribir usando el possessive adjective My favorite food is blah, blah, blah. ¿Ok? You. Your. Your favorite food is pizza. He. His. His favorite food is pizza. She. Her. Her favorite food is pizza. It. It. En este caso vamos a hablar de it como si fuera... Como si fuera un perrito. ¿Listo? Para poder expresar que la comida favorita del perrito es pizza también. It. It's. Its favorite food is pizza. We. Our. Our favorite food is pizza. You. En este caso este you es el plural. Ustedes. You. Your. Your favorite food is pizza. They. Their. Their favorite food is pizza. Listo. Y entonces ahí ya tenemos todos los possessive adjectives. Así que es hora de suscribirse al canal. ¿Ok? Por favor. Suscribirse al canal. Ok. Espero que les haya quedado un poquito más claro este tema de possessive adjectives. Yo sé que al principio es como que les causa un lío ahí en la cabeza. Pero si lo practican con esta historia sé que les va a ayudar mucho y sobre todo les va a ayudar mucho a ponerlo en práctica en su speaking. ¿Listo? Y si les gustó este video y quieren más contenido relacionado con aprender inglés. Por favor suscríbanse a mi canal por aquí abajito. Y no olviden darle click a la campanita para que les pueda llegar las notificaciones de los nuevos videos. Que van a estar pero súper hiper mega cool. Y por favor compartir, 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 compartir con todas las personas que ustedes crean que les pueda interesar este tema. Si hay algún tema de gramática que les cause también un lío ahí en la cabeza por favor déjenmelo aquí en los comentarios. Muchas gracias por ver. Adelante con el idioma y nos vemos en la próxima. Bye. Bye bye, Clem.